Bueno, voy a por la siguiente pregunta que dice ¿te puedes quedar estéril por hacerte muchas pajas o correrte mucho? Bueno, la respuesta es no, ¿vale? No hay estudios que demuestren, no es probable que la masturbación frecuente afecte a la fertilidad masculina. Esto es un mito que está dentro de otro montón de mitos que hay respecto a la masturbación. Quizás en otras épocas, cuando nuestros padres eran pequeños, se les contaban cosas como que podían quedarse ciegos, también se decía antiguamente que al masturbarte mucho te salían más granos. Ahora quizás el mito más frecuente es, bueno, si te masturbas mucho, bueno, pues puede que afecte a tu fertilidad. La respuesta a esta pregunta es no.